Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica de este problema y yo, para ahorrarte trabajo, lo que voy a hacer es poner los números, pero este era un poco... En la gráfica vamos a hacer lo que pone a la izquierda y abajo. Abajo yo voy a hacer los ingresos, aquí los ingresos. Entonces, lo que me da el punto muerto, abajo. No, abajo la Q. ¿Qué necesito para hacer esta gráfica? Necesito el precio de venta, que es 70, por la cantidad. Y necesito el coste de valor unitario, que es 30, por la cantidad, más los costes fíos, que son 2 millones. Y necesito la Q del punto muerto para tener algún punto de referencia, para hacer la gráfica. Entonces, tú te coges. Esto yo lo puedo ver. Sí, sí. Y en la gráfica, abajo va la Q, la cantidad que vende. Esa es la cantidad. Y arriba va, aquí van los ingresos y los costes totales. Aquí van euros. ¿Vale? Tienen que dibujar las dos. Entonces, ¿tiene que hacer una tabla con los ingresos? Según la cantidad. Vamos a ver. Si vende 0, ¿cuánto ingresa? 0. 70 por 0, 0. Ahora, si vende 50.000, ingresa 70 por 50.000. 3.500.000. Y para los costes, lo mismo. Cantidad. Costes. Si vende 0, esto sería 30 por 0, más 2 millones. Te gastas 2 millones. Los costes fijos es, aunque no produzca nada, lo es igual. Y si vende 50.000 unidades, serían 30 por 50.000, más 2 millones. Lo mismo. Tiene que dar 3 millones y 2 millones porque es el punto muerto. El punto muerto es el punto donde ni pierden ni ganar dinero. Y ahora tienes que tener cuidado con la escala que pones. Porque si vas a llegar hasta 50.000, en la cantidad tienes que poner 10.000. De 10.000. ¿Eh? De 10.000, digamos. Ahí está. Y luego aquí, si tienes que llegar a 3.500.000, pues vas a hacer 500.000 y 500.000. No, ahí es de 5.500.000. 3.500.000 y en 2.500.000. Entonces me vale. De 500.000. 500.000. Sí. Vale, vale. 1.000.000. 1.500.000. 2.500.000. 2.500.000. 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Entonces yo sé que los ingresos que tenemos en rojo van del 0.0 al 50.000 unidades, que sería este, y 3.500.000 que sería este. Y luego el otro, empieza en el 0.2 millones, es decir, empieza aquí, pero pasa por el mismo punto, el punto muero. Entonces aquí, los azules son los grandes, si vendes menos de 50.000, pierdes dinero. Porque el azul es más grande que el rojo. Sí. Pero en cuanto pasa de aquí, el rojo, que son los ingresos más grande y el azul, empieza a ganar dinero. pronto. Ve this season.